Y quiero enviarle saludos a una gran amiga que tenía un buen tiempito, que no sabía de ella. Y entonces me llamó ahora para testimoniar que está en sintonía con este programa. Es la amiga Carolina que laboró durante un buen tiempo en la tesorería del ayuntamiento y ahora trabaja en el Palacio de Justicia, teniendo un gran ascenso. Así que un abrazo y mucho beso a mi querida Carolina, que es una persona muy agradable y tenía tiempo que no sabía de ella y entonces qué bueno que me reportó la sintonía. También quiero, porque en el día de ayer me fui de paseo, como dicen, sí. Tú sabes que yo fui para allá, aparte de ir a saludar a unos primos míos, a comerme un chicharroncito que venden como el que va para Jamalba del Norte, para allá. Pues San Víctor, hay gente del país entero, yo no había visto algo igual. Y yo tenía deseo de decir, coger para allá. Y entonces visité varios primos que tengo allá, donde le dicen ceiba de madera, que después de San Víctor, a mi primo Che, a mi primo Feliz, Freddy y Rosario, a mi primo Percio. Son gente trabajadora, gente pujante, cosechadores de tabaco y de todo tipo de rubros agrícolas. Y entonces tanto Che como Feliz ven el programa por cosas, porque esto se va expandiendo, men. Y entonces yo quiero a todos ellos y a sus respectivas esposas, mujeres fuera de serie, y a sus respectivas hijas, que la mayoría viven fuera del país. Así que un saludo a ellos y saben que están queridos de mi parte. Bueno, entonces, en la noche, de repente, comienza el celular a tirarme mensajes de saludo, uno atrás de otro. Y qué coincidencia, todos eran mujeres. Todos eran mujeres. Primero saludándome por escrito y luego poniéndome mensajes de voz. De que ellas son un grupo de mujeres y entonces ellas querían que yo la ayudara porque veían que yo era una voz potente. Que, bueno, esas mujeres se volvieron locos con este programa. Y yo, al ver tantas mujeres, una tras de otra, tirándome mensajes, dije, ¿qué es esto? Ellas son de Villa González. Y fue que, ustedes saben que la página de Telenor pone este programa. Y cuando pone este programa, son miles y miles y miles a nivel mundial, porque es a nivel mundial. Las reproducciones y los mensajes que ponen. Yo le pregunto a una de esas mujeres, pero venga acá. Yo todavía te extraño. Dígame, ¿cómo ustedes vieron? No, que vimos el programa por Facebook y por Instagram. Entonces, una de ellas, bastante inteligente, me mandó, men, una captura. Este programa, por ejemplo, ese fue el programa del viernes y ella me lo mandó, míralo ahí donde está. Por la página de Telenor. Entonces, esas mujeres, que yo me comprometí, yo me comprometí en el día de hoy, por la forma encarecida como ellas me pidieron. Y qué bueno, como dicen ellas, que han acudido a muchísimos programas, incluso famosos. Y que son famosos. Pero ellas confían en este programa para esta denuncia. Es una empresa que se llama INEA Kaobá. INEA Kaobá. Ellas todas, porque son más de 10, todas, una tras de otra, me iban exponiendo la misma posición. Que esa empresa le ha robado la fase, el dinero que le da al gobierno de fase. Que mejor tienen ellas que pagar. Porque dice que al principio, los primeros dineros que le dieron. Como que no me llamen ahora, porque entonces se va ahí el comentario. No me llamen ahora, por favor, no me llamen ahora. No me llamen ahora. Entonces. Ellas dicen que aparte de que no le están, que mejor quedan ellas sin un chele. El dinero fácil no le está llegando y mejor le descuentan del sueldo que ellas ganan. Una cosa asombrosa. Entonces ellas dicen que los patrones y los jefes de esa empresa la amenazan con que la van a cancelar si hablan. Y que las que se quieran ir, que se vayan. Y un maltrato que yo me conmoví. Hace tantas mujeres. Yo no pude, porque era atrás de otra y tenía que contestarle. Se me pasó. Pregúntale que casi no hay hombres porque nada más mujeres, 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 mujeres. Entonces algunas me decían, mira, yo tengo tres hijos y soy divorciada. Y estos chelitos que me los quiten, cómo yo me voy a hacer. Otra me dijo, mira Omar, yo tengo tantos hijos. Me detallaban todo. Y entre el marido y yo pagando casa y pagando alimento, estamos arruinados. Y esas mujeres me fueron detallando cosas que a mí me dio escalofrío. ¿Cómo aquí estas empresas se burlan de las leyes de este país? ¿Y cómo maltratan a los trabajadores y a los empleados? Y más cuando son mujeres. Que las mujeres están amparadas en una serie de derechos laborales. Y más por su condición de mujer. ¿Cómo usted, como empresa, se porta tan cruel frente a estas mujeres? Que le están rindiendo un servicio a su empresa. Que están contribuyendo con trabajar para no caer en la delincuencia. Porque ¿qué es lo que se dice siempre? Que en la medida que haya trabajo. En la medida que se le pague bien a esos empleados y empleadas. Y trabajadoras y trabajadores de diferentes empresas. Eso va a contribuir a evitar y reducir primero el desempleo. Y ustedes saben lo que genera el desempleo. Entonces esas mujeres, en la medida en que ellas se insertan en el mercado laboral. Por lo correcto es brindarle apoyo. Lo correcto es brindarle apoyo. Entonces yo creo, yo creo que esa empresa tiene que ser investigada por el gobierno. Según estas denuncias que estas mujeres han hecho. De que no le están entregando el dinero de fase. Ustedes saben que eso fue un programa. Que creó el gobierno de Danilo Medina. Y que lo ha continuado el gobierno actual de Luis Abinader. Para, en medio de la pandemia. Darle a las empresas. Porque es verdad que a las empresas le dan una facilidad. Pero a esos trabajadores. También darle otro tipo de facilidades. Yo creo que el gobierno debe de intervenir. Ellas están pidiendo. En todos los mensajes que me pusieron. Que puedo ponerle alguno. Ellas están pidiendo hasta la intervención de Luis Abinader. Déjame ver si se escucha un mensaje. De lo que ellas me pusieron para que. Déjame ver. Que el Señor lo va a bendecir. Y vamos a pedir por usted. Porque el Señor lo siga bendiciendo. Y ayúdenos. Que usted está ayudando mujeres buenas. Mujeres luchadoras. Que queremos trabajar. Pero así no. Porque tenemos hijos para mantener. Y Dios los va a ayudar. Oye eso es una de las mujeres. Que vayan, que manden un inspector allá. Porque esa gente son demasiado abusadores. Ustedes están oyendo. Igual, gracias. Miren otro mensaje aquí. Sí, buenas noches. Yo te estoy llamando de aquí de Villa González. Porque yo quiero que tú nos ayuden. Porque nosotros aquí en Villa González. En esta caoba. Los empleados no aguantamos esto que nos están haciendo. Queremos una ayuda. Queremos que alguien diga algo. Para que el presidente diga algo. Pues nosotros. Porque nos están cobrando todo el dinero del FASE. Y nos están quitando todo el salario. Nos están dejando sin un peso. Toda la semana. Bueno, usted escucha. Usted escucha. Bueno, déjame decirte. Yo lo puedo ayudar. De todas esas mujeres. Vamos a cerrar. De todas esas mujeres que me pusieron mensaje. Pidiéndome ayuda. Clamando porque yo salgo en defensa de ellas. Ante esos abusos. Que esa empresa, Caobá. Está cometiendo contra ellas. Queremos hacerle un llamado a las autoridades. Al Ministerio del Trabajo. Al propio presidente de la república. Que es un hombre que va directo. A los problemas. Para que investigue. Qué pasa con esa denuncia. Que están haciendo. Diez mujeres que me tiraron a mí. Están aquí los mensajes. Sobre la explotación. Aquellas están siendo sometidas. Sobre el despojo de su salario. Sobre el despojo de FASE 2. Y ellas se sienten arruinadas. Ellas se sienten que están pasando hambre. La mayoría tienen hijos. Entonces yo creo que el gobierno. Debe de ir en su auxilio. Vámonos a la pausa. Entonces venimos con el caso de Inapa. Y Wellington Ano. Adelante señor director.